caravana, como le llaman, de aproximadamente 500 migrantes que se agolparon ahí en Paseo del Río con intenciones de cruzar hacia los Estados Unidos. Una nueva oleada de migrantes fue registrada esta tarde en la carretera federal 57 de Nava a Piedras Negras, donde cientos de hombres, mujeres y menores caminan bajo el intenso sol de la frontera coahuilense con la intención de llegar a Estados Unidos. ¿Cuánto nos falta? Preguntan varias personas al automovilista que está grabando el video. Visiblemente agotados y sin perder el paso, escuchen la respuesta, como unos 30 minutos, y siguen marcando sus pisadas a la orilla de la carretera, justo al lado de las vías del tren. Este éxodo provocó la movilización de las autoridades del lado mexicano, y ante la inseguridad que vive este grupo vulnerable, integrantes de la policía estatal caminan con ellos para custodiarlos. Y es que a la cacería de la Border Patrol se suman los actos inhumanos de los polleros, quienes abandonan a los migrantes a la mitad del desierto después de cobrarles más de 100 mil pesos con la promesa de cruzarlos. Procedentes del interior de la República y de países vecinos como Honduras, El Salvador y Nicaragua, los migrantes se enfrentan a amenazas que ponen en peligro su vida, altas temperaturas durante el día, mucho frío en la noche, falta de agua y comida, secuestros por parte del crimen organizado, extorsiones, violaciones y golpizas. Con imágenes de staff para Telezócalo, Marú Valencia. Gracias. 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 Gracias.